Hoy vamos a hablar de la fobia social y del trastorno de personalidad evitativa. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque la línea que separa estos dos términos, bueno, pues muchas veces es verdaderamente fina y difusa, lo que puede, bueno, pues ocasionar un diagnóstico muchas veces incorrecto y, como consecuencia, una orientación de la problemática a tratar un tanto error. Ya es cierto que no nos tenemos que estancar en la etiqueta en sí mismo y que muchas veces, conociendo el patrón de conducta, vamos a poder trabajar correctamente. Pero sí que es importante aclarar que hay una diferencia entre la fobia social, entre el trastorno de personalidad evitativo y también hay unas pequeñas líneas que separan el tratamiento. Hoy hablamos de esto. Pues bienvenidos a todos a este canal en el que, ya sabéis, trabajamos todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ansiedad, con los trastornos de ansiedad y con su tratamiento. En esta ocasión, pues como nos lo estaba diciendo Cris, vamos a hablar de la diferencia entre lo que puede ser la fobia social, la ansiedad social y el trastorno de personalidad por evitación. Bueno, vamos a la situar. En primer lugar, el trastorno de ansiedad social sería un miedo muy intenso. Estamos hablando de una parte más fóbica, ¿de acuerdo? Es un miedo muy intenso a una, como se describe, o varias situaciones sociales en el que la persona siente que puede ser evaluada, que puede ser objeto de escrutinio o de examen. Bueno, ejemplos. Poder mantener una conversación, actuar delante de otras personas, reunirse con personas con las que no se tiene mucha confianza. Las personas tienen miedo de actuar de una forma que se pueda considerar incorrecta, vergonzosa y además tienen miedo a que esa vergüenza también transpire. Tienen miedo a que esa vergüenza también se vea. Esto, ojo, es un objeto, es una cuestión importantísima. Lo que termina pasando con las personas que tienen ansiedad social es que, bueno, para evitar esa suerte de miedos, para evitar esa suerte de obstáculos, las personas tienden a desarrollar un patrón de evitación que suele ser, bueno, pues consecuente y persistente. Por otro lado, ¿vale? Hemos hablado más de la ansiedad social. Ahora hablaríamos de la personalidad. La personalidad, primero hay que entender, se trataría, bueno, como aquella estructura o aquella manera de responder, de emocionarnos, de pensar, que tiene un carácter tirando a fijo. Es decir, nos solemos comportar siempre, normalmente, de una forma parecida. Si somos más conservadores, si podríamos ser, si somos, bueno, pues más extrovertidos, más introvertidos. Es una forma consistente de actuación. Aquí hablaríamos de la personalidad. Hay personalidades de todo tipo, para gustos colores, cada uno tiene una. Pero es cierto que en determinados momentos la personalidad, diríamos que es demasiado fija. Es como si de pronto se ha vuelto como si se hubiese pegado con pegamento. Los trastornos de personalidad se tratarían de formas extremas de ser. Es decir, la persona tiene demasiado pegamento. Este trastorno de personalidad evasiva o evitativa, es decir, el trastorno de personalidad por evitación, se caracterizaría, sobre todo, porque existe una inhibición social y una hipersensibilidad a la evaluación negativa que aparece en casi todos los aspectos de su vida. Es decir, digamos que cuando hay una personalidad, este problema está ocupando el centro casi de la persona. Suele comenzar a etapas, bueno, pues quizá más tempranas de la edad adulta y va a estar presente en muchos contextos, Cris. Para que se pueda diagnosticar un trastorno de la personalidad evitativa, vamos a hablar de que al menos, bueno, pues se tienen que manifestar cuatro, ¿vale?, de los siguientes hechos. En primer lugar, la evitación de actividades laborales que impliquen un contacto interpersonal, es decir, con el otro, por miedo a la crítica, a la desaprobación o al rechazo. También estaríamos hablando de la poca disposición a establecer relaciones con los demás, a no ser que la persona tenga esa seguridad de que va a ser apreciado o aceptado, ¿no? Vamos a ver aquí cómo hay un tremendo miedo al rechazo, no hay un tremendo miedo a poder ser juzgado por los otros. También estamos hablando de que la persona se va a mostrar retraída en las relaciones sociales estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen. Hablaríamos también de una preocupación intensa por, bueno, pues ser criticado, ser rechazado en cualquier tipo de entorno, de situaciones, perdón, a social. Las personas también se suelen mostrar inhibidas en situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. Hay un sentimiento interno de yo no llego a encajar nunca con nadie. ¿Qué pasa? Porque en el fondo las personas no encajen con nadie. Es que, como decíamos antes, hay un patrón de conducta, ¿no? De la personalidad muy repetitivo. Al final se crea un hábito, ¿no? Al final la persona ha integrado un hábito de tanto hacerlo. Por lo tanto, si no me relaciono con los demás y no me relaciono profundamente con el otro, nunca puedo llegar a establecer conexiones, ¿no? Hablaba justo en consulta de esto y decía, no, es que yo nunca encajo con nadie. Bueno, es que nunca te das la oportunidad porque las primeras citas, ¿no? Amistosas estamos hablando en este caso. Por lo tanto, si ya no sientes esa conexión, está fuera del escenario. Y es que esa conexión, como le decía yo, es muy rara sentirla. Igual la sentimos de vez en cuando con alguna persona, pero la mayoría de veces lo creamos a través de la relación, ¿no? De pasar tiempo al lado de esas personas. Y por último, las personas se ven a sí mismos como socialmente ineptos, ¿no? Con poco atractivo personal o también inferior a los demás. Se muestran extremadamente reacios a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque, Rubén, les parecen embarazosas. Bueno, como estamos observando, Cris, tanto el TPE, el trastorno de personalidad por evitación y, bueno, la ansiedad social sí que se caracterizan por la evitación de determinados contextos sociales. Y, bueno, en los dos casos, bueno, relacionarte con los otros va a causarte normalmente un nivel de estrés elevado. Pero, aún así, vamos a ver en qué se podría diferenciar. Porque es verdad que la cosa no ha estado del todo clara siempre. Diríamos que la personalidad evitativa, y esto para mí, en general, sería algo diferenciador, el rasgo más diferenciador tiene que ver con la gravedad. Las personas que tienen trastorno de personalidad por evitación lo sufren en más contextos y lo sufren de una forma en la que está interfiriendo la evitación mucho más en su vida. Suele prolongarse mucho más en el tiempo. Y hablamos también de una serie de problemáticas implícitas que tienen que ver con el autoconcepto, con cómo yo me veo a mí mismo. No quiere decir que en el otro lugar la autoestima no pueda estar dañada, pero aquí es muy, 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 muy importante tener en cuenta esto. La persona tiende a considerar que hay algo erróneo en sí misma. La persona tiende a considerar que hay algo de cómo es que no es adecuado. Aquí estaríamos hablando, por lo menos, de una cuestión importantísima. El trastorno de personalidad por evitación también suele tener un pronóstico que tiende más hacia la cronicidad que la fobia en sí. Por otro lado, las personas con fobia social podrían mostrar mayores habilidades sociales. No siempre, pero no tienen por qué ser personas que no tienen demasiadas habilidades sociales. Esto es importantísimo. Porque en la mayoría de las personas con trastorno de personalidad por evitación sí lo vamos a encontrar. En el caso de la ansiedad social podemos encontrar que, bueno, la persona sepa entrar en conversaciones, sepa manejarse en ellas, pero a lo mejor lo que tiene miedo es a que aparezca un síntoma temido, ¿vale? O quedarse en blanco. Temen más a situaciones quizá más concretas. Yo te diría, de momento, estas dos diferencias tú nos puedes enriquecer mucho más. Yo creo que vamos a añadir un par más también, ¿no? Y es que el trastorno de personalidad evitativa, bueno, pues vamos a ver que aparece relativamente pronto, a nivel temporal, y de una manera más inespecífica. Y en el contrario, cuando estamos hablando de la fobia social, el problema puede darse en una o pocas situaciones que requieren interacción social, ¿no? Vamos a ver que el trastorno de personalidad es como mucho más amplio, lo tinta todo. En la fobia social podemos ver a personas que, digamos, entre comillas, bueno, pues puede ser más funcional. Es decir, la persona se puede, vemos, hablábamos antes un poquito de ese factor de gravedad, que se va a poder desenvolver quizá, no siempre, esto tiene millones de excepciones, habría que ver el caso en particular, que nadie se autodiagnostique, pero, bueno, por norma general, hay una mayor funcionalidad en los problemas de fobia social que le trastornan personalidad evitativa. Y por último, bueno, pues algunas personas con fobia social se sienten menos identificadas con su forma de actuar frente a los otros, ¿no? Digamos que la persona se ve frente al otro y dice, joder, no me gusto, ¿no? Es que me veo mal, no me gusta verme así... De alguna manera sienten una serie de desconcierto con su comportamiento, entonces les gustaría ser de otra manera, pero, bueno, pues debido al miedo, como habíamos hablado, diversos miedos anteriormente, pues entonces se acaban comportando de esta manera, bueno, pues más disfuncional que etiquetaríamos como fobia social. En la personalidad evitativa, la persona se siente más identificado con su manera de funcionar. Es decir, por ejemplo, una persona con TPE podría llegar a decir, bueno, es que la gente siempre es muy mala, entonces hay que comportarse así, porque hay una idea más interiorizada de que realmente se están comportando de una manera que les está salvando de los otros, ¿no? También hay un concepto de los otros un poquito más deteriorada, por norma general. Es decir, en la fobia social puede existir, Rubén, resumidamente una mayor desidentificación con el problema. Es que realmente a niveles de sintomatología pueden ser muy parecidos, pero el razonamiento que hay detrás de ambos casos quizás nos daría una pista. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir a dos personas, una que tiene trastorno de personalidad por limitación y otra que tiene ansiedad social, que tienen que dar una charla en público. Los dos se van a sentir nerviosos. Lo que pasa es que a lo mejor los dos se sienten nerviosos por razones que tienen matices diferentes. La persona que tiene ansiedad social puede decir, bueno, yo sé que sé de este tema, me siento más o menos seguro sobre mis conocimientos, creo que podría dar una buena charla, pero si no fuese por ese temblor, por ese rubor, si no fuese porque se me fuese a ver precisamente con ansiedad, y eso va a distraer todo a todo lo que va a ser mi exposición. En cambio, una persona que tiene un trastorno de personalidad, en sí se va a sentir que es inepta a la hora de poder realizar esa exposición, va a tener un rechazo frontal por parte del público, lo voy a hacer muy mal, la gente se va a dar cuenta de que soy un cuadro. En el trastorno de personalidad evitativa, la persona quiere tener claro que no es adecuado para esta charla. En el caso de la ansiedad social, la persona no tendría tan claro ese motivo y, sin embargo, piensa que podría salir mal y eso, bueno, tiene mucho miedo precisamente a esa situación. Igualmente pasa un poco con el tratamiento, aunque los síntomas pueden ser muy parecidos, el tratamiento no suele ser igual porque es diferente en un caso que en otro. No obstante, no nos vamos a extender más aquí. Esto lo pondremos, si queréis, en un siguiente vídeo. Y esto sería un poco todo lo que tendríamos que ver de este tema hasta ahora. Bueno, pues como siempre os decimos, si queréis hacer alguna consulta, si queréis ponernos en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info.amadag.com o nuestra página web, que es www.amadag.com No podéis perderos nuestra app, que está tanto en iOS como en Android. Se llama la teoría de la mente. Poneis la teoría de la mente en el buscador y ahí tenéis acceso a todos los contenidos. Tenéis acceso a los vídeos, a los podcasts, a los artículos y a un sinfín también de recursos para poder trabajar con la ansiedad. Y tampoco os olvidéis que está escuelaansiedad.com que es nuestra escuela de ansiedad donde profundizamos, si cabe, un poco más en los diferentes trastornos, en los diferentes procesos de ansiedad. Hay ya cientos de webinars colgados allí y bueno, hay también un montón de cursos y seguramente os pueden ser útiles. Así que nada más, nos vamos a ver en el siguiente programa. Hasta el próximo.